Precisamente con las celebraciones del Día de la Rioja se celebró el pasado domingo 9 de junio en el Monasterio de Yuso el acto institucional que conmemora el Estatuto de Autonomía de nuestra ciudad. En el acto Arnedo estuvo más presente que nunca, dos vecinos de nuestra localidad fueron alardonados. Hablamos del empresario del calzado, Basilio García, fundador de Calaján, y del matador de Toros, Diego Urdiales. En palabras del presidente del gobierno de la Rioja en funciones, José Ignacio Ceniceros, la comunidad quiso hacer en este día un reconocimiento a los mejores de los nuestros, con las más altas distinciones de nuestra comunidad. Basilio García recibió la distinción de Riojano Ilustre por su trayectoria al frente de una de las empresas de calzado más importantes de nuestra localidad, que este año cumple medio siglo. Por su parte, Diego Urdiales recibió el galardón de las Artes 2019, un reconocimiento a sus últimos éxitos. Gracias por ver el video.